Estamos acompañando hoy una nueva intervención de la Operación Artemisa. Esta operación marca un cambio estructural en todo lo que es la agenda institucional de defensa de la naturaleza y de la biodiversidad. No solamente en nuestro plan de desarrollo fuimos claros en expresar que sería para nosotros una prioridad la defensa integral del medio ambiente, incluyendo la lucha continua contra la deforestación, sino que en este gobierno, cuando lanzamos nuestra política de seguridad, dijimos que uno de los ejes estratégicos sería la protección de nuestro patrimonio natural. Ya llevamos un proceso importante, evolutivo, continuo con la Operación Artemisa, Pero este año 21 del siglo XXI, haremos de esta operación una operación cada vez más contundente y cada vez más articulada con otras instituciones nacionales e internacionales. Claramente, la deforestación es un ecocidio que por años ha lacerado a nuestro país. Nosotros, cuando lanzamos Artemisa y nuestra política ambiental, dijimos que íbamos a reducir de manera sustancial la deforestación. En los primeros dos años de nuestro gobierno, se registró una reducción del 19%. Y tenemos, por obligación, que avanzar en una mayor reducción. Pero somos claros que así como enfrentamos el delito de cocida, como el que estamos viendo hoy en este territorio, personas que destruyeron hectáreas con fines de tener ganadería ilegal, ese tipo de criminales tienen que ir a la justicia y tienen que ser combatidos por la fuerza pública y tenemos que extinguir el dominio de sus reces y de cualquier otro bien. Pero necesitamos también que las sanciones por este tipo de delitos sean más fuertes. Y por eso estaremos presentando al Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas por estas conductas y por esa vía, también dejar claro que no serán delitos escarcelables. Desde luego, otra de las tareas más importantes tiene que ver con la preservación y la reforestación. El equipo de nuestra fuerza pública, de nuestro glorioso Ejército Nacional de Colombia, en estas operaciones ha demostrado que puede no solamente actuar frente al delito, sino también participar en la recuperación del territorio destrozado. Ya son más de 800 mil árboles sembrados. Ya llevamos más de 400 capturas desde que empezó esta operación. Y tenemos claridad en que hay municipios que representan el mayor foco de estas conductas y ahí estaremos interviniendo. Hoy tenemos una operación Artemisa fortalecida, con unidades en terreno, con el apoyo del IDEAM en hacer monitoreo satelital permanente sobre las áreas más golpeadas por la deforestación. Pero nos acompaña también un representante del Poder Judicial, el doctor San Pedro, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, para que él, dentro de su independencia, dé instrucciones muy claras de que para enfrentar esta conducta es urgente que haya un gran compromiso de la justicia territorial. Y que también, si llegase a presentar situaciones de connivencia donde se protejan a los criminales que están detrás de estas conductas, también se aplique con todo rigor el peso de la justicia. Hoy debo decir que esta operación hace del Ejército Nacional y de la Fuerza Pública de Colombia, la primera fuerza en toda Latinoamérica y el Caribe en protección ambiental, que integra la seguridad con la protección del medio ambiente, que no solamente castiga y enfrenta, sino que tiene una visión clara de recuperación, que tiene clara una visión de reforestación y aforestación, que tiene clara la protección de especies y donde nosotros, también con el apoyo del Poder Judicial, esperamos que la extinción de dominio se haga cada vez más acelerada y efectiva. Creo que al marcar el hito con la Operación Artemisa, cuando la lanzamos y ver que hoy se han recuperado miles de hectáreas, incluyendo hectáreas que colindan con nuestros parques nacionales, nos damos cuenta que esta ha sido una decisión acertada. Pero es una decisión que se combina con otras herramientas multidimensionales, como los contratos de conservación natural que lanzamos la semana pasada en Tierra Alta, Córdoba, y que traen consigo la construcción de 10.000 familias que serán remuneradas por la protección ambiental. Quiero también destacar que las agencias internacionales de desarrollo han visto este esfuerzo con muchísimo interés y que hoy el lanzamiento de la CONAT, el Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, también se va a desarrollar una articulación, porque muchos de los efectos derivados de estas conductas ecocidas también están asociados con el tráfico de especies, con el tráfico ilegal de maderables y con el tráfico ilegal de semovientes. No hay duda que mucha de esta ganadería criminal deforestadora que ha llegado a esta región está vinculada también a las operaciones de lavado de activos de los grupos armados organizados, que traen ganados sin licencias de movilización y que también exponen a nuestro país a que se presenten circunstancias amenazantes donde pueden existir enfermedades en los semovientes. Por esa razón, nosotros con esta operación tenemos una visión integral y vamos a fortalecer y acelerar los resultados de Artemisa. Este será el año de los más grandes éxitos de la operación Artemisa. Y será exitoso porque vemos no solamente el compromiso que, como lo dice Zulema Fén, la causa de nuestras tropas en el territorio, sino que vemos también el trabajo interagencial. Aquí tenemos varios ministerios, varios ministros que están acompañando esta tarea. De manera que el mensaje le quede claro no solamente al país de que seguiremos defendiendo nuestra soberanía ambiental y territorial, sino que también le demostraremos a los colombianos y le demostraremos a los criminales que el que la hace la paga cuando se trata de amenazar nuestra riqueza natural. Le voy a dar la palabra al señor ministro de Ambiente, Carlos Correa, y le voy a dar la palabra a Mineral Tafur, a quien quiero también hacerle un reconocimiento por el trabajo de sus hombres en el territorio. Ministro Correa. Gracias, gracias, presidente. Hoy estamos aquí ya en la novena operación de la campaña Artemisa. Como usted lo ha mencionado, seguimos con 10 operaciones este año que van a llegar al territorio. Hoy estamos aquí en el municipio de Mapiripán, donde han sido deforestadas más de 8 mil hectáreas en los últimos dos años. Estamos trabajando de la mano con las fuerzas militares, el ejército, la policía, la fiscalía, todos los entes de control, los diferentes ministerios, el Ministerio de Agricultura, Minas y Energía, el Ministerio de Interior, y por supuesto, la rama judicial, que es muy importante para poder llegar al final y judicializar a estos bandidos que están acabando con nuestros recursos naturales. Presidente, algo muy importante, seguridad nacional, llega a nuestro ejército, la fuerza pública, y por otro lado, como usted lo ha dicho, contratos de conservación natural, pago por servicios ambientales, activación de emprendimiento y negocios verdes, educación ambiental, y la legislación, donde estaremos presentando ya en la legislatura del mes de marzo la ley de delitos ambientales para fortalecer las penas. También, presidente, muy importante, el trabajo que se está haciendo para frenar y llegar muy rápidamente donde se están viendo incendios forestales, sobre todo en este trimestre del año, enero, febrero y marzo, que es la época de sequía donde vemos más incendios, sobre todo en la zona de parques nacionales y áreas protegidas. Ahí también estamos trabajando y esta es la gran lucha contra la deforestación, como ha sido su instrucción, este año será el gran año de la lucha contra la deforestación, pero más allá de eso, el año de la conservación, de la protección y del trabajo con las comunidades, con concertación, diálogo y gran inversión social desde este gobierno, presidente. Gracias, ministro Correa, Miral Tafuri, ministro Molano. Permiso, señor presidente. Con esta novena fase de la Operación Mayor Artemisa, las cuales siete se han desarrollado en nuestros parques en las ciudades naturales, especialmente en el Parque en la Ciudad Natural Serranía del Chiribiquete, en el Parque Nacional Natural, Tinigua, Picacho y La Macarena y en dos zonas ambientales de protección, como es en el área de Cartagena de Chaira y San Vicente del Caguán. Aquí con estas operaciones, señor presidente, se han controlado más de 10.743 hectáreas por parte del Estado colombiano. Es decir, en estas zonas donde se han hecho las operaciones Artemisas, no han vuelto a suceder fases de desforestación y ataque de nuestro medio ambiente. Igualmente, señor presidente, con el fortalecimiento de las capacidades que nos ha permitido a través del Ministerio de Defensa, como es nuestro general, y toda la fuerza militar y fuerza pública, seguiremos avanzando en esta lucha contra el medio ambiente, señor presidente. Muchísimas gracias, mi general Tafuri. Tiene la palabra el ministro Diego Molano. Hagamos mucho énfasis en esto, ministro, que acaba de decir mi general Tafuri. Luchar contra todas las amenazas contra el medio ambiente en nuestro país, empezando por esta práctica de cocida de la deforestación. Presidente, colombianos, a los miembros de la fuerza pública y a los compañeros de gobierno, la protección del agua, la biodiversidad de los bosques es una prioridad de la política de defensa y seguridad nacional, como usted lo ha señalado, y por eso estas 10.000 hectáreas que han sido aquí rescatadas por nuestras fuerzas militares y de policía en un esfuerzo conjunto requieren adicionalmente un trabajo para que este año nuevamente se recuperen más hectáreas y se haga un ejercicio conjunto en tres áreas. La deforestación, presidente, principalmente se genera en Colombia por la ganadería extensiva, en segundo tema por el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Por eso, la prioridad de trabajo que se ha determinado para este año es que las operaciones de la operación Artemisa, por supuesto, permitan seguir avanzando en esos puntos cerca a los parques naturales y entre los parques naturales primero para disminuir, controlar y erradicar esta ganadería extensiva principalmente. En segundo término, presidente, por supuesto, la afectación que tienen los cultivos ilícitos tiene, como usted lo dijo, una respuesta en ese comando especial contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales que busca controlar y disminuir las hectáreas de ilícitos que también generan deforestación sobre todo en la orinoquía y en la Amazonía colombiana. Y tercero, presidente, las operaciones tienen que ver con la protección de fauna, con el rescate de la biodiversidad y las operaciones que permitan judicializar todos aquellos que cometen estos delitos particularmente contra la fauna. Esas tres acciones son la prioridad de nuestra fuerza pública y por supuesto la contribución que harán nuestros soldados y policías de aire, mar y tierra también, como usted lo ha señalado, reforestando y cultivando árboles que contribuya a esa meta de los 180 millones de árboles que tiene Colombia para su periodo de gobierno, presidente. Muchísimas gracias, ministro Molano. Magistrado San Pedro, agradeciéndole de su visita, también le voy a dar a usted el uso de la palabra, agradeciéndole que en la independencia de poderes, también su presencia hoy es un mensaje también hacia toda la fuerza pública, que la justicia acompañe estos esfuerzos. Lo escuchamos. Pues gracias, presidente, gracias por la invitación. Creo que desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial podemos colaborar articuladamente con el Ejército y la Policía, con el gobierno en este enorme esfuerzo por rescatar los recursos naturales del país. El compromiso de la Comisión, presidente, se lo expreso yo en nombre de mis compañeros, de trabajar incansablemente por la disciplina de los jueces que tienen que tener esos procesos y que deben llevar esos procesos en forma correcta. Muchísimas gracias, magistrado. Y mi general Navarro, comandante general, hagamos una clara descripción de toda la distribución que tenemos de fuerza en el territorio nacional dentro de la estrategia Artemisa. Gracias, señor presidente. Dentro de la política de seguridad y defensa que usted nos ha impuesto, señor presidente, tenemos unas unidades que están desempeñando unas tareas claves y fundamentales que son protección del medio ambiente, el agua y la biodiversidad y control territorial. En eso, en todo el país tenemos 10 batallones de alta montaña, tenemos la fuerza de tarea conjunta Omega que dentro de su misionalidad contempla la protección de los parques naturales, Serranía de la Macarena, Chiribiquete, Tinigua, Picachos y la cuarta división con la brigada 22 que en este momento están haciendo estas tareas de protección del medio ambiente aquí en área rural del municipio de Mapilipán. Y también nuestra Armada Nacional tiene una gran tarea, una tarea fundamental que es la protección de nuestros entornos marítimos que requieren también una protección muy especial relacionada con el medio ambiente y la biodiversidad. Y la fuerza aérea con sus capacidades, con tecnología de punta, con aviones no tripulados que en coordinación con las imágenes que nos da el IDEAN estamos revisando las áreas a intervenir y aquí por eso estamos haciendo presencia en el día de hoy señor presidente. Muchísimas gracias general Navarro, muchísimas gracias a todos. Gracias.